Yo soy bella de tener dentro de mis brazos Si no te estoy de ti, te enamorado Y así soy bandista y desagradado Son dos brazos y caricias, los dos más grandes regalos Señor, me has felicidad, que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Tienes cinco, feliz, que me has dado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Tienes cinco, feliz, que me has dado